Hola gente de YouTube, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. Aquí le veremos con otra reaction de qué personajes Bohemian Rhapsody es un cover para Queen, ¿no? Yo estoy súper emocionada. A mí siempre me ha encantado Queen. Soy súper fan de Freddie Mercury. Es un ídolo y mi papá siempre también ha sido súper fan. Así que yo desde chiquita me sé todas las canciones y Bohemian Rhapsody. Literal me sé cada letra de esa canción. ¿Tu papá es fan de Queen? Súper fan. Sabía que le gustaba ese tipo de música. Le encanta el classic rock, todo classic rock, Fleetwood Mac, todo eso. Por favor pónganle like, déjenle un comentario, háganse, subscribe por favor, se los agradece, ayúdanos a crecer el canal. Gracias. Mamá. Bohemian Rhapsody, homenaje. Qué bonita se ve la luna. Y todo oscuro, como que... Clásico. Este sonido clásico. ¿En español? ¿Qué? Yo no sabía que esta canción la tenían en español. Estoy en shock. Ok, pues no se las voy a poder cantar, lo siento mucho, pero... ¿Puedes traducirlo? ¿O no? Ok, mamá. Es la única parte. Wow. Qué voz, qué voz. Pero dejo todo otro lugar de... Oh, my God. Quiero llorar. Se te hizo chinita la piel. Quiero llorar. Qué bonito, en serio. Qué bonito, qué padre estar ahí en ese concierto. No, te lo juro que qué bonito se ve con la luna y todos con sus luces en el teléfono. Wow. Si ahorita quiero llorar, en serio, o sea... Este sería un momento donde yo soy de esas personas que, si me gusta lo que estoy mirando y está en muy íntimo lugar, yo bajo el teléfono en el labo record, lo quiero vivir. Igual yo. Lo quiero vivir. Este sería uno de esos momentos. Sí, y es que honestamente, cuando estás en un concierto y grabas, ¿cuántas veces regresas a ver el video? O sea, no. Yo soy muy... También me gusta estar presente en el momento. Lo que me pasa a mí cuando estoy grabando en un concierto es de que estoy mirando mi teléfono en vez del escenario. Es cierto, sí. ¿Cómo hubiera sido cuando salió esta canción? Se me hace... Yo pienso que ni te has de acordar. Si estás ya grande, que no te vayas a acordar de cuando salió esta canción por todas las drogas y todo lo que hace la gente a esa edad, yo creo. No, 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 no. No, no, no. No cualquiera puede, en serio. Y lo vuelvo a decir, que siento que le sale la voz tan fácilmente, tan hermosa. O sea, de veras que este hombre tiene un talento. O sea, ha de ser súper grande en Argentina porque tiene mucho talento. Me encanta cómo anda vestido y me encanta que es un show, se ve como que está agotada las entradas, pero él anda en sus chanclas y en shorts, o sea, la gente va a lo que va a verlo a él cantar y es todo. Es todo lo que necesitas, por ese talento. Te ve muy humilde. Sí, me encanta eso. Ay, no, no cantó la parte extrema de I see a little. Eso ya sería muy difícil de ponerlo en español. Sí, está. Creo que por eso paró. Pero en serio que no cualquiera puede hacer este cover de esta canción. Tienes que ser muy valiente porque en vivo te sale algo mal y se escucha feo, pero a ellos les salió todo muy bien, muy bonito. Nos gusta mucho qué personajes. Recuerden darle like al video si les gustó nuestra reacción. Les agradecemos mucho de nuevo los likes y los comentarios y los vemos a la próxima. Bye. Gracias, bye. Gracias, bye.